Vez Televisión Antonio Carlos Portela da Silva, uno de los maestros que viene al Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo 2014. Nos acompaña en este espacio de entrevistas y queríamos conversar acerca de este encuentro. ¿Desde cuándo a cuándo? Bueno, yo vengo acá a Quito desde 2001. Fue la primera vez que el maestro Luciano me invitó, me encontré con él. Yo estaba en Alabama, como haciendo una especialización. Tengo hasta la camisa de allá. Todavía, todavía. Entonces me encontré con él, él me formuló el convite para venir acá. Entonces desde entonces que vengo acá. Pero por 7 años como que paré de venir por causa de mi doctoramiento y maestría allá en Alabama también. Ahora volví con la gracia de Dios y con toda la felicidad de estar acá, de encontrar con todos mis amigos. Antonio, háblenos acerca de su trayectoria. ¿Mi trayectoria? ¿Dónde es usted? Soy de Brasil. Brasil. Una ciudad hermosísima llamada Salvador de Bahía, del estado de Bahía. ¿Cómo no? Sí, tropical. Hoy estoy... Ahora futbolizado también, ¿no? Sí, tenemos la mundial ahora ya. Nuestra ciudad es la ciudad centro del futuro. Claro, cómo no. Sí. Ahora, Antonio, regresando al tema de la música. Sí. ¿Cómo es la experiencia esta de los músicos, en tu caso brasileño, con los músicos ecuatorianos? ¿Y cómo no es el contacto con el maestro Luciano Carrera, no? Sí. Bueno, creo que música es un lenguaje... Universal. Sí, universal. No tiene... Si hablo... Mi lengua es portugués. Para estar acá, tengo que empezar a aprender un poquito de español. Si fui a Estados Unidos, tengo que aprender inglés. Pero para tocar, para ustedes, no necesito de aprender otra lengua. Porque la lengua es... A todos lo comprenden. Claro. Entonces, mismo que yo voy a tocar con alguien que sea de Croacia, si ponemos la partitura acá, nos entendemos muy bien. Y el maestro Luciano, como el encuentro con él fue como un encuentro como que ya lo conocía mucho tiempo. Que su amor por la música, su amor por la flauta, por esta causa del festival, fue algo que tocó a mí y a todos los otros flautistas que están acá, en el corazón. Es algo muy importante de se mantener. Es algo que para la cultura acá de Ecuador, para todos esos niños que están acá, y hasta para los países vecinos, como tienen muchos chicos de Colombia acá. Entonces, se ve la importancia que es este festival. No solamente para Ecuador, pero para toda esa costa oeste de América del Sur. Ya tuvimos acá alumnos de Argentina también. Ah, ¿cómo no? Sí. Entonces, creo que es algo como es una lucha de un amor que el maestro Luciano tiene por el instrumento, por la enseñanza del instrumento, y que se ha espajado y creado una tradición y una fama internacional. El sonido tiene que ser como abierto, consciente. Es la libertad. La libertad del pájaro. Entonces, canta para mí. Tan, tiran, tira. Don, tiran. Canta. Puedes cantar. Eso. Un, dos, tres, va. Tiran, tiran. Tira, tiran. Tira. Tiran, tiran. Tiran, tiran. Tr minecou, tiran. Estaba contento, ¿no? Parecía contento. Sí. Es importante estas experiencias que tú has tenido con gente de varios países del planeta, acá en el centro del mundo, en este festival internacional de flautista, y queríamos que nos converses también un poco acerca de tu experiencia con el tema de la flauta. ¿Desde cuándo tú cultivas este arte? Empecé tarde. Empecé, tenía 17 años. ¿7 años? 17. ¿17? Sí. Era viejito. Pues para la música, ¿no? Sí. Lo que pasó como que fue una pasión que yo tuve por el instrumento. Empecé a estudiar y de pronto un amigo me indicó para tocar en un show de música popular en Brasil, eso fue como un vicio. No pude más sacar de mis venas, de mi corazón. Y después, como fui a la universidad para estudiar eso, mi vida en flauta fue siempre como que una ascensión. Siempre tenía algo que yo venía más adelante que quería llegar allá y fui en la dirección. Ahora es muy bien. Hasta después me casé con una pianista, entonces tenemos un dúo de flauta y piano, entonces ahora no tiene más gente. A 30 años estamos juntos. El dúo para todo, entonces, ¿no? Sí, sí. Antonio, culminamos esta entrevista con tu invitación también a la gente a este Festival Internacional de Flautistas y te agradecemos también por la entrevista, ¿no? Claro, agradezco también por la gentileza de mi invitar, al maestro Luciano por esta iniciativa, que es muy difícil de hacer eso. Soy también, soy de Brasil, soy de Latinoamérica, sé que para nosotros, para este tipo de emprendimientos no es algo fácil, pero creo que gustaría invitar a todos para que vengan para asistir para nuestras clases maestras, para los conciertos, todas las noches tenemos conciertos acá en Casa de Cultura, y es eso, y que prestigien esa iniciativa y que den apoyo para que eso siga cada vez más creciendo más y que tengan nuevas iniciativas como es. Eso es lo importante, el agradecimiento a Antonio y el agradecimiento a ustedes también por su atención. Está bien.